hola amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo programar y con las mega 164 p al motor a pasos así como ustedes están viendo en este momento les voy a mostrar cómo poder posicionar al motor a pasos en ángulos específicos 15 30 grados cualquier cualquier ángulo que ustedes deseen bienvenidos a este vídeo y espero les guste listo amigos entonces vamos a empezar con el funcionamiento que quiero mostrarles permítanme pongo la alimentación de voltaje ya y qué es lo que está hecho en nosotros tenemos aquí dos pulsadores para el giro horario antihorario y nosotros podríamos tener cualquiera de estas cuatro opciones y les muestro entonces algún sentido digamos horario antihorario y alguno de digamos de estos ángulos por ejemplo en este momento está en el ángulo de 90 grados sí yo voy a pulsar este de aquí que es el giro horario y miren cómo se va a ejecutar eso sí giro horario y llega a los 90 grados y para sí y podría también digamos regresarlo sí y es con el otro botón ya eso es lo que yo les planteo acá tengo otros ángulos podría mostrarles otros ángulos por ejemplo el ángulo de 30 grados sí como un último ejemplo sí vamos a colocarlo en 30 grados sí gira y se posiciona en 30 grados después quiero 60 grados y se posiciona en 60 grados sí sólo esta flecha está medio medio floja pero ya ahí está listo entonces eso es lo que quiero mostrarles y vamos acá al código sí ya a ver entonces voy a empezar a compartir pantalla voy a empezar a compartir pantalla ya listo como siempre a ver oculto todo esto ya ya como siempre yo empiezo es mostrando esta carpeta en donde tenemos todos los vídeos en todo digamos todos los programas que hemos hecho en esta lista de reproducción sí y ahora nos toca este esta carpeta 20 motor a pasos que es lo primero que yo quiero mostrarles bueno ya les mostré el circuito funcionando y les voy a mostrar ahora la conexión en proteus la conexión en proteus lo tenemos aquí y sería lo mismo si tal vez desde aquí se le puede ver un poco más sencillo si a la final son dos botones que van a venir aquí estos bueno son unos pulsadores que van a venir a las interrupciones interrupción externa la line 0 y line 1 y también aquí el deep switch para poder elegir el ángulo de giro qué más en la parte de acá tenemos la digamos las cuatro salidas al motor paso a paso que es el del tipo unipolar el que vamos a utilizar y entonces en estas salidas van a venir acá a cada bobina ya y bueno aquí he puesto unos leds nada más para que ustedes puedan verlo un poco mejor ese es el esquema aquí en proteus ya pero quisiera mostrarles ahora en cambio digamos lo que tengo yo en el protoboard lo que está estaba mostrándose por pantalla yo tengo aquí y quisiera mostrarles miren aquí se le ve un poco mejor ya yo tengo aquí los pulsadores digamos aquí los el deep switch para elegir cualquiera de los ángulos que yo quiero que se dé y aquí los pulsadores antihorario y horario si el motor paso a paso como saben es unipolar este este como digamos este motor paso a paso es bien conocido tengo cinco hilos y cuatro hilos van a ir acá a la salida digital y un hilo va a ir acá al bcc que más bueno vamos a ver esto también lo tengo en la parte de acá en el digamos aquí sí aquí y bueno creo que ya les expliqué no sé si aquí podría yo adicionar algo tal tal vez sería a ver les voy a escribir aquí un digamos el último detalle que por aquí en donde yo estoy mostrando ahí yo voy a tener 12 voltios ustedes podrían tener 12 voltios también o 9 voltios si quieren y este de aquí es un lm 70 y 805 que va va a reducir a 5 voltios y a 5 voltios y 5 voltios voy a tener yo aquí ya en la regleta en todo el protoboard en eso nada más y el resto sí bueno creo que ya está explicado y es lo mismo el mismo circuito que está en proteus y bueno la parte de por acá de por acá de esta parte que voy a marcar esto de acá era de otro circuito así que lo voy a tachar si esto de aquí no le hagan caso por favor no le hagan caso no se confundan y ya en bueno aquí tenemos el motor paso a paso y ya listo el yo que es lo que quiero digamos explicarles aquí es el funcionamiento sí el funcionamiento de esto y bueno nosotros podemos tener un motor de en conexión para medio paso para paso simple y para paso doble ya en lo que yo planteo aquí es hacer paso simple y paso doble y eso qué significa que por ejemplo paso simple va a ser digamos pero medio paso va a ser cuando yo energizo una bobina y después energizo las dos ya y aquí paso simple energizo sólo una y después sólo otra sólo otro o paso doble cuando energizo ambas y cuando energizo ambas se va a ir a la mitad entre las dos ahora vamos a ver aquí en lo que sería el manual de este servomotor que es el que nosotros estamos utilizando sí entonces qué es lo que me interesa de aquí bueno interesa todo no pero lo que interesa real digamos mucho más para el control que nosotros vamos a hacer son dos cosas el lo primero es digamos aquí cuántos pasos yo necesito para que pueda girar 360 grados y eso es eso es lo que me va a interesar y eso les voy a marcar aquí sí en aquí tengo y donde dice straight angle si el 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 ángulo este es el mínimo paso que puede dar es 6 con 5,625 grados sobre 60 y 64 y por qué sobre el 64 porque este digamos este motor a pasos tiene internamente una caja reductor y le re y le disminuye 64 veces digamos el o sea reduce 64 veces sí en el paso que yo de por lo tanto y ese digamos ese valor que yo estoy marcando aquí ese 5.625 grados dividido para 64 es este de aquí es el mínimo paso que podría dar el servomotor sí por lo tanto y esto en medio paso pero yo quiero utilizar paso simple y paso doble por lo tanto de multiplicarle por 2 y este este digamos este espacio en grados va a ser el mínimo que va a ser para mi programa ya por lo tanto a partir de esto yo voy a ver cuánto cuánto cuál es el mínimo el mínimo paso ya junto con la caja reductora que es cuál va a ser el mínimo paso y para eso simplemente debo aplicar una regla de 3 y eso es lo que voy a hacer en este momento entonces qué sería este valor de 5 puntos 62 5 por 2 dividido para 64 el resultado de esto yo le tengo anotado por aquí es 0.17 0.17 si 17 bueno y otros decimales más ya y eso de ahí es lo mismo que yo que sucedería si yo tengo a ver espérame que no no me coge el mouse ya sería lo mismo si tengo el paso doble cierto entonces esto de aquí va a ser igual a 0.17 ya qué significa que yo aquí voy a colocar 0.17 grados es un paso ya y mi pregunta sería en 360 grados cuánto esa sería mi pregunta por lo tanto simplemente aplico la regla de 3 y aquí yo voy a tener 360 si 360 por 1 dividido para 0.17 yo estoy poniendo 0.17 pero coloquen todos los decimales que les va a salir ahí en la parte de arriba no es cierto y esto de aquí me va a salir un resultado de 2048 pasos qué significa si yo le doy 2048 pulsos este voy a girar una vuelta completa sí y eso por eso es que estoy colocando aquí los 360 grados este valor y recuerden que esto lo saqué del manual ya voy a necesitar este dato y el otro dato que yo voy a necesitar es digamos la frecuencia cada cuánto tiempo yo voy a generar un paso cada cuánto tiempo voy a hacer un cambio ya un ya y ustedes si están aquí es porque ya saben más o menos cómo funciona el motor a pasos entonces aquí por ejemplo yo voy a dar una secuencia en paso simple yo voy a dar una secuencia 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 o 1 0 0 0 0 si así o de del un lado o del otro lado no es cierto o puede ser empezando el 1 desde la izquierda eso sí sería paso simple si sería paso doble ya 0 0 1 1 0 0 1 no estoy repitiendo ahí no a ver esto de aquí sería 0 1 1 0 aquí sería 0 no otra vez estoy repitiendo perdón ya entonces aquí sería 1 1 0 0 y aquí sería 1 0 0 1 ya entonces cualquiera de esas dos secuencias yo debería colocar aquí en las bobinas y este 1 significa 5 voltios ya ahora la pregunta aquí la pregunta que yo debería hacerme como programador de esto es cuánto me demoro cuál es el tiempo que se voy a cuál es el tiempo que yo me voy a demorar en dar desde un paso a otro y esto va esto va a generar la velocidad de giro del motor no es cierto y para eso yo voy a utilizar aquí digamos esta ecuación que yo les había dado en el en el vídeo del del timer 0 y el timer 1 por acá les he de colocar alguna no sé acá me están viendo si por acá arriba acá me están viendo no dónde me están viendo dónde me están viendo aquí creo que me están viendo sí aquí me están viendo ya entonces por aquí arriba les de colocar una una tarjeta en donde ustedes puedan acceder al timer 1 o al timer 0 si ustedes quieren ver digamos este esta ecuación y cómo y cómo programar esa parte sí pero y si no y si no quieren ver eso entonces no pasa nada aquí les explico simplemente ya la ecuación esta es la ecuación para el timer 1 entonces la ecuación para el timer 1 para que a mí me dé una interrupción cada cierto tiempo ahora esa interrupción yo igual el manual me da y me dice cuánto yo debería demorarme entre un entre un paso digamos una secuencia de pasos y otra entonces eso está aquí en el manual y aquí en el manual me dice la frecuencia y esta es una frecuencia máxima no esta frecuencia de aquí que es 100 hercios que significa 100 hercios es 1 sobre f no es cierto y este es 1 no pero es 1 sobre t es 1 sobre t sí y esto es a ver a ver entonces me dice 1 sobre t va a ser igual a 100 qué significa que t va a ser igual a 1 sobre 100 ahí sí y esto va a ser igual a 0.01 segundos qué significa esto 10 milisegundos sí entonces este es el valor que me está dando el manual y me dice a esta velocidad debería ser es la velocidad del fabricante por lo tanto por lo tanto eso es lo que voy a utilizar aquí en la ecuación para generar el timer cada cierto tiempo entonces aquí esto a qué va a ser igual la frecuencia del oscilador por lo general utilizamos 8 megahertz entonces esto debería ser 8 por 10 a la 6 no es cierto dividido para qué 1 dividido para el tiempo deseado que son 10 milisegundos por lo tanto sería 0.01 esto por el prescaler el prescaler que yo utilicé en el vídeo que le estoy indicando del timer 1 es el de 1024 entonces utilicemos el mismo y esto menos 1 si si yo calculo esto de aquí déjenme ver cuánto me sale debería salir 70 ahí y no tengo aquí déjenme ver vaya animo tocó calcularles aquí así toca como buen politécnico 8x a la 6 si 8x a la 6 dividido 1 dividido 0.01 y esto por 1024 por 1024 menos 1 me sale 77 si 77 entonces este valor 77 voy a colocar en este registro de aquí en este que estoy señalando con una flecha en ese registro en el programa si y el resto digamos los otros tres registros de configuración igual si ustedes pueden verlo aquí o si no deberían verlo también en el en el vídeo del timer 1 donde yo explico más a detalle ya listo de esta manera colocó 77 y generó estos 10 milisegundos y los pasos yo debo tener en cuenta para ver cuál cuál es el ángulo que quiero generar esto nada más chicos y disculpen si me demore mucho pero la idea es que ustedes puedan entender digamos la parte de la en la teoría la teoría es importante y ya guardo esto y vamos acá déjenme ver qué más tengo que hacer ya listo ya está explicado todo y vamos al código vamos al código que creo que es lo que más les interesa en decir gustavo apúrate así que ya me apuro aquí yo tengo aquí el código y lo ideal hubiese sido que yo haga el código digamos desde cero pero como si ven que es bastante información en yo ya les les tengo aquí digamos un código base y a partir de este vamos a hacer algunas modificaciones para que ustedes puedan ver sí y hasta mientras chicos ayúdenme dónde está la cámara aquí no no está dónde está la cámara que no le veo aquí está la cámara dale un like y suscríbete porque eso me va a ayudar a que nos va a ayudar a crecer sí ahora que estoy haciendo con un equipo de producción poderoso entonces nos va a ayudar a crecer a todos ya entonces bueno aquí les estoy presentando chicos este vídeo digamos este este código base este código base veamos aquí primero la definición y declaración de librerías ya saben esto de aquí porque voy a trabajar con 8 megahertz esta es una librería para cosas básicas librería para interrupciones y una librería que me va a servir para utilizar la función dentro de la función y si un bit es es está es en set o está en cero si está aquí tal vez no se acuerden mucho ya le vamos a ver en la parte de abajo ya declaración de variables que les podría decir por ahora como no sabemos parte del código todavía entonces esto de aquí no le hagamos caso sí ya saben yo como siempre les estoy mostrando dónde está la cámara como siempre yo les muestro el código así que si ustedes quieren replicar lo mismo no se preocupen no se vayan a otro lado aquí les muestro todo el código le van dando pausa al vídeo y van copiando nada más eso listo aquí tengo el programa principal como siempre si yo estoy haciendo de una forma digamos eficiente el programa aquí pues aquí no hago nada si cuando por qué porque todo es por interrupciones es la forma digamos lo más profesional posible que ustedes podrían hacer porque ahí van a generar sólo cuando yo necesito hago un cambio y me voy a la interrupción sino no hago nada el programa está ahí todo tranquilo y el micro controlador está relajado relajado ya entonces ahora qué es lo que yo debo hacer antes de la configuración digamos antes del programa principal esta función de configuración inicial y aquí tengo la configuración de pines vamos a ver esto rápidamente la configuración de pines porque si es importante entonces vamos aquí tenemos el micro controlador que es lo que tengo el puerto a el puerto b digamos están libres por lo tanto debería declararles como entrada vamos acá entonces el a y el b están en cero por lo tanto todo es entrada cuando yo inicializo ahora acuérdense yo pongo todo lo contrario por lo tanto está 255 que más vengo acá el puerto digamos aquí todo esto también podría declararle como entrada porque porque tengo entradas y también los que están libres también serían entradas por lo tanto todo el puerto de van a ser entradas y aquí está en la parte de aquí todo el puerto de está en cero sí y acá cuando yo inicial hizo lo contrario que sería 255 y finalmente vamos acá tengo las salidas tengo cuatro bits aquí que yo debería declararlo como salida y los otros como entrada porque están vacíos estos cuatro que son van a ser para el servomotor por lo tanto esos cuatro están aquí y por eso es que aquí está en uno si tengo cuatro unos y cuatro ceros los que están vacíos de esa manera tengo la configuración de pines inicialización de pines y como saben por costumbre por buenas costumbres se habilita los pulaps en habilito pulaps aquí ahora la configuración del timer miren esta parte es importante lo que les había recomendado si ustedes quieren ver en el otro vídeo yo acá todo esto digamos ya yo ya lo expliqué en este vídeo aquí tengo el prescaler de 1024 que más y estoy aquí utilizando la interrupción de a porque podría utilizar la interrupción a o la b para el timer 1 y este valor de 77 ese valor de 77 es el que les he calculado aquí si es el de la ecuación esto de aquí está dentro del manual de la mega ya entonces de esa manera yo configuro y qué es lo que va a ser este este timer es bueno y finalmente habilito las interrupciones globales entonces qué es lo que he configurado aquí que el timer me dé una interrupción digamos cada 10 milisegundos entonces cada 10 milisegundos no es de la cámara cada 10 milisegundos yo voy a ir cambiando cambiando la lógica de esto que he mostrado acá donde aquí si cada 10 milisegundos salto 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 entonces le doy un y por eso es su nombre de motor paso a paso porque va un paso un paso un paso y voy cambiando la lógica nada más de lo que envío el voltaje a las bobinas entonces esto de aquí se ejecuta cada 10 milisegundos se sale del programa principal y me da una interrupción esa interrupción va a estar aquí miren es lo último del programa si ven está cortito de un inicio para ver algo sencillo entonces me pone nervioso ya ya entonces nosotros aquí aquí tenemos como digo la interrupción y en esta interrupción qué es lo que voy a hacer miren aquí les muestro tengo un un switch y después de un switch tengo cuatro keys por qué porque yo tengo digamos cuatro opciones y aquí voy a generar en el puerto se voy a colocar en los pines digamos de salida voy a colocar en déjenme ver si esos son los pines si son los pines salida aquí están de salida sí entonces aquí voy a colocar uno después me salto al otro en el en el caso 1 en el caso 2 y en el caso 3 y finalmente en el caso 4 voy saltando si ven entonces esto yo voy escribiendo en el puerto sí para qué para que se vaya generando aquí se prenda primero a después b c d que estoy generando es esta secuencia paso simple sí claro miren aquí yo les coloqué al revés pero no importa si le dan de esa forma o de la otra forma simplemente invierten el giro ya entonces entonces de esa manera yo voy a entrar aquí y que cuál es esta estructura ingresa aquí a esta interrupción cada 10 milisegundos pero cada en digamos en el la primera vez que ingresa en los 10 milisegundos va a entrar aquí si este cuenta interrupción va a valer 1 entonces el switch me pregunta en cuál de los casos estoy estoy en este caso 1 si por lo tanto voy a darle esto digamos esta secuencia de bits y voy a habilitar digamos el voltaje a para una bobina después después se sale de toda la interrupción y vuelve al programa principal se está dando las vueltas pasa otra vez 10 milisegundos y viene acá y este de aquí ahora ya vale 2 la este cuenta interrump esta variable por lo tanto va a entrar acá y de esa manera va a ir dando cada 10 milisegundos entra a uno de estos casos sí y de esa manera yo estoy cumpliendo lo que me dice el manual de este de este ser de este motor a pasos sí que ingreso cada 10 milisegundos a una frecuencia de 100 no es cierto y voy a ir activando activando y activando de esa manera generó sí en listo permítanme esto le guardo porque creo que por ahí aumente algún comentario ya este programa que acabo de explicarles yo les quisiera yo les quisiera bajar para que ustedes vean porque en donde está la cámara ya porque lo que yo les había mostrado vamos acá ya lo que yo les había mostrado a ustedes aquí es digamos un programa final en donde yo tengo habilitado si se ve mi cámara si se ve está si se ve ya entonces lo que yo les había mostrado en la parte de aquí ya era funcionando todo en este momento este primer programa está hecho para que simplemente gire a un lado y se dé esa secuencia del switch y el y el case case 1 2 3 4 1 2 3 4 y va a estar dale dale gire sí entonces ese programa que yo quiero mostrarles voy a descargarle en este momento por lo tanto a ver cómo haría voy a compartir mi pantalla otra vez sí ya este este pequeño programa le voy a bajar al microcontrolador porque ahorita el microcontrolador está haciendo algunas cosas no no es todo lo o sea está haciendo más cosas de lo que yo les estoy mostrando aquí ya entonces aquí voy a guardar y compilar sí vamos ya está compilado y vamos acá si aquí en proteus la verdad para no demorarme mucho porque tengo simulación y tengo lo real vamos sólo con lo real sí porque para no 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 meterme mucho en no perder mucho el tiempo entonces vamos acá y aquí voy a utilizar el project zip y voy a abrir aquí sí como siempre ya voy a utilizar aquí el project zip y voy a en ahora sí quiero digamos dónde está como suelo hacer ya aquí tengo el el as mega si ahí está las mega entonces lo que voy a hacer es sacarle de ahí al microcontrolador no es cierto la alimentación le voy a sacar de ahí y lo que quiero es que haga justamente lo que les acabo de explicar y bueno ya saben ya saben dónde está la cámara aquí aquí ya este de aquí bueno es un programador del tipo s&p y yo siempre le saco y le pongo aquí para programarlo no entonces eso es lo que quiero hacer en este momento saco esto coloco ahí para que se descargue ese programa que yo les estoy mostrando y dónde está aquí ya está aquí le voy a conectar y cuando le conecte por favor vean en mi pantalla en la pantalla aquí cómo se va a colocar en verde esto sí ya ahí si ven ya se colocó en verde y aquí le voy a leer sin red y si lo ha leído vamos acá al programa y le voy a buscar al programa entonces aquí en escritorio este se llamaba el curso aquí en la mega vamos acá motor paso a paso abramos si yo siempre verifico que sea la hora con donde cuando estoy haciendo esto sí sí es este este es el programa que acabo de explicarles y ahora le voy a bajar ya entonces ya le descargué ahora sí otra vez coloquemos ya esto vendría sí ya en ahora sí le pongo la alimentación y vendría la alimentación para equivocarme ahí bien es justo lo que les acabo de mostrar que es lo que está en dentro del switch está que es 1 que es 2 es caso 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces está ahí en un bucle digamos no un bucle infinito pero si no cada interrupción yo le doy un paso y eso se genera cada 10 milisegundos entonces por de esa forma yo estoy haciendo que gire de forma indefinida si eso digamos es un primer programa para que ustedes puedan ver que funciona nada más ya y ahora sí le voy a quitar la alimentación y vamos ahora sí a programar el resto sí porque si yo les explicaba todo todo así de una de un solo capaz y ni siquiera entendía y o yo iba a ser muy iba a ser muy confuso y tal vez ni siquiera yo era capaz de explicar bien entonces a eso me voy sí vamos a ver ahora es lo que yo quiero completemos al programa sí para que tengamos todo lo que yo les había mostrado ahora sí como puedo hacerle esto más pequeñito ya vamos acá y yo ya tengo esto digamos acá ya lo tenía listo sí porque si ven como me demoro y es porque son muchas cosas entonces yo ya tenía acá el código sí que es lo que voy a hacer ahora voy a aumentar una interrupción esta interrupción para qué para los dos botones cuáles botones estos de aquí si estos dos que tengo aquí si estoy compartiendo pantalla sí sí estoy compartiendo pantalla ya entonces estos dos botones que tengo aquí estos dos pulsadores que por si acaso ponerle con una con un capacitor en paralelo para que no de rebotes no entonces aquí estos dos de aquí van a ser interrupciones externas para qué para que yo pueda girar a un lado o al otro listo entonces para eso voy a venir acá y voy a utilizar esto de aquí también que había explicado en el vídeo 2 de nuestra lista de reproducción control c ya entonces esto de aquí voy a venir acá al código y le voy a pegar aquí sí acá abajo ya esto de aquí va a ser una interrupción externa sí entonces aquí coloquemos interrupción externa interrupciones externas ya interrupciones externas que más es lo que voy a utilizar vamos a utilizar esta variable izquierda o derecha control c vamos acá y ya creo que le tenía puesto acá si ya está ya izquierda o derecha sí es lo que quiero hacer en las interrupciones sí entonces vamos acá qué más voy a utilizar aquí yo voy a utilizar esta isr 0 vect esta es la interrupción del un botón entonces vamos acá si eso de ahí voy a colocar aquí es la una interrupción y la otra coloquemosle de esta manera bien esta sería la interrupción 0 y la interrupción 1 es decir del un botón y del otro botón sí y lo único que voy a poner aquí es izquierda o derecha igual a 0 sí y esta de acá en cambio lo que voy a poner es izquierda o derecha igual a 1 de esta manera yo le digo o te vas para un lado o te vas para el otro lado sí y ya eso eso ya yo yo voy a digamos a poner en 0 o en 1 una de estas a esta variable sea que pulse el un botón o sea que pulse el otro pero qué es lo que tengo que hacer aquí en el timer yo tengo que avisarle que quiero irme al un lado o al otro lado entonces qué es lo que voy a hacer es crearme aquí un if sí una sentencia y qué es lo que voy a hacer eso aquí qué es lo que le voy a decir y izquierda o derecha no es cierto si es igual a 0 haga lo que estoy mostrando aquí entonces voy a cortar este código y le voy a meter aquí sí ya pero si izquierda o derecha vale 1 voy a hacer que se vaya al otro lado entonces eso hay control c vamos acá control b sí y ahora a este de aquí lo voy a poner en un sí entonces guardo esto y compil ya si ven entonces lo único que hago es o te vas al un lado te vas al otro y eso digamos esa condición le he colocado aquí dentro de este if ya listo entonces yo ya he colocado aquí en uno no es cierto pero hay un detalle que me está faltando y cuál es ese detalle que yo debería digamos copié la misma secuencia si digamos si es cero me voy a la izquierda izquierda digamos me voy a esta secuencia y si es uno debería irme a esta otra secuencia pero que si estoy colocando la misma aquí debería colocar cambiarlo no es cierto entonces aquí le pondría todo cero y vendría la secuencia y vendría uno acá si acá en cambio sería así cero uno vengo acá y sería uno cero vengo acá y sería uno dos tres sería uno cero 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 si ven entonces aquí yo ya le estoy invirtiendo el giro porque porque le estoy diciendo ya no te vayas los pasos de un lado para otro sino de regreso ya entonces ahora sí voy a guardar esto bajo el programa listo y ahora sí vamos otra vez digamos a ver esto ya voy otra vez a descargar el programa y voy a bajar esto ya entonces le saco de aquí le saco le saco le saco sí y voy a colocar aquí ya vamos aquí lo que estoy viendo si lo leo si lo leo le voy a cargar esto motor paso a paso y bajo listo ya está descargado si ven así así de rápido y ya después de eso vamos ahí listo ahora sí le energizo y miren de plano empieza a un lado a girar no es cierto pero si yo pulso va a ingresar en la otra interrupción y me va a dar el giro entonces eso creo que es el de acá si ven entonces pulse aquí y se va a la otra interrupción y me dice izquierda o derecha al otro lado y si quiero cambio el giro por aquí entonces esa ya es una aplicación que ustedes podrían utilizar para algún proyecto algún deber algún no sé alguna tesis tal vez no tal vez para la tesis si necesiten esto de los ángulos porque ahí es un poco más interesante y eso es justamente lo que vamos a terminar de hacer es lo último que nos faltaría si entonces ahorita lo voy a desenergizar y vamos a ver ahora sí en el programa en eso que sería lo último que quisiera mostrarles ya entonces vámonos para acá y y me voy a esto para que no me ponga nervioso si lo que me pone más nervioso es el tiempo y ya entonces veamos 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 perdón ya ahora sí lo último que me falta digamos sería 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 es colocar colocar el lo digamos esta condición que yo tengo aquí que yo cuando coloque digamos aquí uno cero cero uno si se me den estos cualquiera de estos de estos cuatro ángulos ya y eso como género como género eso si yo quiero 360 grados aquí debo acordarme en cambio de lo de acá si yo quiero 360 grados debería dar 4 mil 800 2 mil 48 pasos si entonces debería hagamos esta primera condición si entonces eso ya lo tengo acá en el programa y vamos a ver si entonces aquí adentro yo debería darle esa condición y esa condición es un if nada más si entonces vamos a ver esto control c y vamos acá si si yo quiero acá control b si entonces qué es lo que voy a decir si el bit está en set y el otro también está en set entonces voy a programar 2048 pulsos si entonces qué significa si estoy en esta condición este en esta condición de aquí voy a programar es 2048 pulsos que significarían 360 grados pero para eso necesito esta esta variable pulsos programados que bueno yo le tengo en la parte de acá arriba no cierto ya aquí está pulsos programados está en 300 grados ya algo más yo necesito algo más yo necesito vamos acá acá algo más yo necesito esta parte de aquí si voy a copiar esta parte ya les explico esto de aquí control c y control b si qué es lo que voy a hacer aquí a ver y necesito una condición más disculpen disculpen pero necesito una última condición y eso está aquí si ya mismo se me acaba el tiempo cierto ya mismo se me acaba el tiempo ya entonces esta condición le voy a meter en la parte de acá al final al final del timer si porque porque en el timer el timer yo debe el timer me va a servir a mí para que cada que yo dé un pulso yo utilice yo pueda contabilizar y cómo lo contabiliza vamos acá tengo una última variable que voy a copiar aquí que se va a llamar cuenta pulsos si entonces cada que yo de un pulso aquí control b voy a copiar esto si control b control b si cada que yo doy un pulso voy a aumentar una variable sea al un lado o sea al otro lado control b entonces de esa manera yo voy a ir contando cuántos pulsos realmente estoy dando y de esa forma yo voy a ver qué ángulo en qué ángulo me encuentro cierto tanto para el un giro como para el otro giro siempre me va a estar dando digamos me va a avisar ya de un ya de un pulso más ya de otro más ya este cuenta pulsos es el que yo tengo acá cuando genero una interrupción debería ponerle en cero sí por qué porque yo aquí le voy a decir gira ahora a tal lado gira al otro lado por lo tanto debería encerar ya para que yo inicie y le y pueda dar este giro o sea justo que sea preciso por lo tanto yo aquí le encero qué más tengo aquí en qué más qué más listo así lo último que me faltaría explicar es esto de aquí porque está esto de aquí y porque coloque este if dentro del timer no es cierto dentro de esta interrupción del timer porque coloque eso porque yo aquí en dentro del timer cuando yo haya terminado de dar todos los pulsos que programé si cuando sea cuenta pulso sea mayor que el que programé yo ya debería apagarle al timer porque porque ya no necesito dar más porque qué estábamos haciendo antes es de forma indefinida es girar un lado o girar al otro lado si es lo que estamos haciendo gira un lado gira el otro lado pero ahora ya no ya queremos es que se apague el timer y y que y que gire solamente cuando yo lo diga cuando yo pulse y cómo hago eso que aquí le pongo en cero si pongo en cero esta parte del timer y aquí digamos lo estoy apagando si esto de aquí es apagarle al timer si apagarle al timer si eso de ahí voy a colocar que también es para apagarle al timer es lo que estoy haciendo y acá en cambio lo que estoy haciendo es encender encenderle al timer ya entonces cojo esto de aquí control c y control c es lo que estoy haciendo si entonces aquí le apago cuando cuando estos pulsos cuentapulsos ya llegó a lo que yo quería si ahora y bueno por eso cuando yo inicio en cambio cuando pulso debo encender y debo debo reiniciar todo esto si este cuenta pulsos se verá cero y este cuenta interrupciones también si le mando a cero es decir aquí reinicio todo y enciendo al timer además le digo en qué ángulo yo quiero que gire digamos aquí sería para 360 grados pero yo estoy colocando acá digamos otras opciones 180 90 y 30 y eso ya es más sencillo no es cierto porque si yo tengo aquí que 2048 es para 360 grados ya por lógica la mitad de eso sería 180 grados no es cierto entonces eso es lo que tengo en la parte de acá que es lo último que me falta de explicar si ven entonces acá ya tengo digamos las otras opciones voy a copiar esto y voy a pegar acá si mire ya acabo de pegar esto entonces miren para 180 grados voy a utilizar ahora esto que es lo que hago los pulsos programados ya van a ser la mitad de 360 es decir 1024 si si quiero para 90 grados ahora es 512 y si quiero para 30 grados ahora va a ser la mitad si ven entonces la mitad la mitad la mitad y bueno aquí no sería la mitad sería la tercera parte de 90 grados no es cierto ya entonces de esa manera yo genero todas esas condiciones ya ahora ahora lo que hice para el estoy haciendo esto es para un solo botón pero sería lo mismo para el otro botón por lo tanto voy a copiar todo esto voy a coger control c y voy a copiar simplemente que le voy a dejar aquí que se vaya al otro lado en cierto esa izquierda o derecha va a estar en un ya y aquí simplemente pego y ya voy a tener todo ese código para que haga lo mismo para un lado o para el otro lado listo y de esa manera ya debería funcionar si entonces vamos acá voy a guardar esto y compilar si ven no hubo problemas compilo y ya estaría todo si y vamos ahora si a vamos acá voy a descargar el programa por última vez sería la tercera vez que voy a descargar el programa creo que es la tercera y ya listo entonces otra vez voy a sacar esto y a ver si que mole no se deja ahí se dejó si vamos a colocar esto aquí ahí vengo acá le leo si si le leí aquí a los flash si es la hora en la que estoy ya y ya aquí le doy en auto se descarga el programa listo entonces así una última cosa que me faltó por dios me olvidé ya van a ver que me olvidé pero igual creo que funciona vamos acá impulsos vamos acá ahí no igual si funciona ya listo entonces ahora voy a pulsar digamos en qué posición estoy en este momento si se ve la pantalla si se ve en cierto ya entonces en este momento yo estoy en 90 grados en 30 grados si entonces voy a pulsar aquí y me gira 30 grados sigo pulsando 30 grados más si o si yo quiero volver 30 grados ya eso vamos a poner otra posición la posición digamos de 90 grados que sería que sería ahí si acabo de colocar esta posición y ahí 90 grados debería llegar hasta por acá no hasta por acá debería llegar a los 90 grados si le quito el dedo ahí y por ahí debe llegar si entonces hay 30, 60, 90 si eso y bueno ahí podría seguir dando más opciones 180 grados por ejemplo pero bueno ya creo que me estoy demorando mucho y estamos redundando en lo mismo entonces 180 debería llegar acá a los 300 más o menos y ya listo entonces ahí creo que he acabado de explicar digamos todo 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 como está aquí no entonces bueno aquí ya hemos acabado de explicar todo digamos todo a detalle los los tres digamos tres códigos en realidad son tres códigos que he explicado el primero que gire indefinidamente a un lado el segundo que yo pueda dar una inversión de giro giro a un lado indefinidamente o giro al otro lado indefinidamente y el tercer código que es el último en donde yo puedo dar unas posiciones específicas sea 30 grados 90 180 y 360 pero eso como algo unos ejemplos ustedes podrían darle cualquier otro valor o un valor exacto digamos yo quisiera no sé 42 grados 43 grados y eso es lo que les invito en el próximo video en el próximo video voy a sobre este mismo código voy a a utilizar digamos la programación la programación en la view ¿sí? ¿para qué? para que desde la view yo mande a colocar en posiciones específicas así que si ustedes desean ver digamos eso que les estoy mencionando les invito a que vean en mi próximo video muchas gracias por verme ya chao chao ya nos vemos nos vemos nos vemos ya Gracias por ver el video.